La asociación sin ánimo de lucro que se fundó en 1990 y que desde entonces trata la integración en nuestra sociedad de las personas que vienen de otros países. La actividad está enmarcada dentro del ciclo que estamos haciendo por los 25 años de Málaga Acoge. Málaga Acoge se fundó en 1990 y desde entonces, gracias al esfuerzo de todas las personas voluntarias, venimos trabajando por la integración de las personas inmigrantes que viven en Málaga. Y este año, con esa fecha, una de las actividades que nos apetecía hacer y que agradecemos al Festival de Cine de Málaga que nos haya dado la posibilidad, es visibilizar la situación de los jóvenes estetulados cuando salen a los centros. Muchos de ellos son menores extranjeros que cuando salen de los centros se encuentran literalmente en la calle y con esta proyección lo que queremos es dar a conocer su situación que además es una realidad muy palpable en la ciudad de Málaga. Nos parece una magnífica oportunidad de aunar la labor que hacemos las entidades sociales con el cine, con el arte y con todo el tejido creativo que hay en la ciudad de Málaga. ¿O por haber discutido con algún compañero? Sí, ¿qué le digo? Es eso, que nosotros nos hemos enterado después. Porque al otro chico también le conocemos. ¿A dónde flótese? ¡Oh, qué le digo! ¡Oh, qué le digo! Gracias por ver el video